Voy milián Presenta Simulacro navideño Volumen 3 La urbana 94.9 La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone A tomar su selfie A tomar su selfie A tomar su selfie A tomar su selfie A subirla al Facebook A subirla al Facebook A subirla al Facebook A subirla al Facebook Pasen dos al centro Pasen dos al centro Pasen dos al centro Pasen dos al centro Grábelo en video Grábelo en video Grábelo en video Grábelo en video Súbalo a Youtube Súbalo a Youtube Súbalo a Youtube Súbalo a Youtube Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Que siga la fiesta Que sigan la fiesta, que sigan la fiesta, que sigan la fiesta 1, 2, 3 y brinca, 1, 2, 3 y Brinca 1, 2, 3 y Brinca 1, 2, 3 y Brinca Un, dos, tres, la mala Un, dos, tres, y venga Un, dos, tres, la mala Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta Y aunque yo hago como si más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo y no por ti Por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te bota y nací Y aunque yo hago como si más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y dices, y dices, sí, sí, sí No, no, no Y ese es mi sombrero Trabadero Y las mujeres Puro movimiento en cadera Y dice Tengo mi sombrero Sabanero Y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero Sabanero Y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba Siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba Siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero Yo tengo mi sombrero Sabanero Desde la costa norte Colombiana Mi sombrero cospeño Sabanero Me voy con mi sombrero Salar cumbiamba Yo tengo mi sombrero Sabanero Desde la costa norte Colombiana Mi sombrero cospeño Sabanero Me voy con mi sombrero Salar cumbiamba La cumbiamba Y dice Tengo mi sombrero Tengo mi sombrero Puro movimiento en cadera Y dice Salvadoreñas Que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor Que alguien plantó Esas hembras con su caminar Me hacen delirar Sonrisas de un jardín de amor Que alguien plantó La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia Los versos que yo traigo Es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral Costa Morte de mi Colombia Y es un ritmo universal Este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia Esos versos que yo traigo Es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral Costa Morte de mi Colombia Y es un ritmo universal Este canto de mi cumbia En redes sociales Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia Cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita Porque eres rica Hace ejercicio Estás apretadita No como las otras Que pierden tu figura Comen y comen Parecen una bola Mientras que tú Te vices a la moda Tus pantalones cortos Y tu mini falda A todos los hombres Mami les encanta Pero soy el único Toca a ti y te levanta Banta, banta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres mi astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita www.impactrecords.com 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 Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario Fernando, DJ Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo vi, vuelvo por ti Quiere que le pongamos Eca pa' que el baile está bajo la bebé Leímos pa' de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Eca pa' que el baile está bajo la bebé Leímos pa' de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuemos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma Desde ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo vi, vuelvo por ti Quiere que le pongamos Eca pa' que el baile está bajo la bebé Leímos pa' de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Eca pa' que el baile está bajo la bebé Leímos pa' de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Veo, veo, qué es lo que ves Una cosita, qué cosa es Veo, veo, qué es lo que ves Una cosita, qué cosa es Veo, 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 que te veo que te veo la cosita Te veo la cosita Veo que te veo, que te veo la cosita Veo que te veo, que te veo la cosita Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Veo, 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 veo Veo, 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 veo Veo que te veo, que te veo la cosita Veo que te veo, que te veo, que te veo, que te veo la cosita Te veo la cosita Baby, que no, hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás, que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la seca, algo bebemos y cuando nos emborrachemos Adereje, nos ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la seca, algo bebemos y cuando nos emborrachemos Adereje, nos ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, que no, hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Oh, tu dime, no te hagas Y es de rato que no se me ha de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Baby, que no, hace rato que no se me ha de ti Y es de rato que no se me ha de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Andando a revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que no se me ha de ti Ya sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí De orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir One, two, three, for you Fiesta, 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 fiesta Ay, qué rico, baby Ay, qué rico lo mueves Ay, qué rico, baby Ay, qué rico tú mueves Ay, qué rico Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otro perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a repetir 1, 2, 3, 4 Hasta que amanezca Entre los sociales Fernando DJ Oficial La La Urbana Producciones Back Records Fernando DJ Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste Para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Muy milian Soy milian Soy milian Fernando DJ Simulacro navideño La urbana 94.9 Escucha esto sin más mixes en www.impactrecords.com Visítanos ahora O síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook, Telegram, Instagram Como Arroba Impact Records Grzos Acreident Aproveite Filme Aproveite ¿Qué hay más dudes? Gracias por ver el video